El día de hoy nos acompaña Felipe Calderón, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Muchísimas gracias por hacernos ese gran favor de presentar Decisiones Difíciles. Un libro que tomó mucho tiempo para elaborarse, yo creo que unos tres o cuatro años. ¿Y cuántas Moleskine, presidente? Ah, no, bueno, varias. Esta vez era revisar las Moleskine que tenía yo en presidencia, pero además tuve horas y horas de entrevistas que fueron transcritas y luego redactadas, no sirvieron, no acabaron siendo funcionales a lo que yo esperaba. Luego me puse a redactar por mi cuenta y sí fueron, yo creo que los pues no sé, habremos publicado esta vez como la mitad o casi la tercera parte de las páginas que fueron escribiéndose Leonardo. Ya es una historia interesante, un libro muy emotivo, porque como narro en los prolegómenos, sí habla de decisiones, pero cuando te acercas a una decisión, pues es inevitable referirte a las circunstancias, ¿no? Que le explica las razones que hay, etcétera. Pero es un libro que me tiene contento, ¿no? Es una parte muy importante de mí y que creo que puede ser útil a un público interesado en los asuntos públicos, no solo de México, sino en general de gobierno y de la vida pública. Yo creo que para el, digamos, lector en general, todo aquel esté interesado en entender lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, es una lectura obligada. Creo que es un libro, sí, para todos los interesados y es un libro particularmente, presidente, que me parece muy útil para quienes estudian, como usted lo ha hecho, su libro precedente, de alguna manera encuentra continuidad en estas decisiones difíciles, el proceso de toma de decisión. Un presidente nunca decide entre lo bueno y lo mejor, entre lo óptimo y lo muy bueno. Casi siempre va decidiendo en los pantanos con poca información, en muchos casos de información contradictoria y tiene que ir eligiendo, Michael Ignatieff teorizó muy bien sobre esto, la teoría del mal menor. O sea, prácticamente nunca se decide entre lo bueno y lo mejor. Así es, y un poco menciono eso porque, es muy curioso, pero por lo menos en el gobierno se delega hacia arriba, ¿no? Cuando hay una cosa muy, la inauguración de una carretera o de un camino rural, por ejemplo, o la inauguración de un pozo, qué sé yo, todo mundo, todo mundo va a inaugurarlo, ¿no? Cuando se pregunta quién va a inaugurarlo, la decisión es muy rápida y va el primer interesado, ¿no? Pero a medida que se van complicando las decisiones, se va delegando hacia arriba hasta que llega un día en que dice, no, pues esto lo tiene que decidir el señor presidente. Esto tiene que ir al escritorio del presidente. ¿Y qué te dejan para decidir? Puras cosas que son, pues es que si usted toma esta decisión va a tener que subir este impuesto y le va a molestar a mucha gente. Si usted tomó otra decisión, va a implicar cancelar el recurso para tantas gentes. Si usted toma esta decisión, entonces esos dilemas, que para mí son dilemas éticos, llevan esas decisiones de mal menor. Ignatiep, con quien coincidí, por cierto, cuando fui profesor invitado, fue visiting fellow en la Kennedy después de la presidencia, un gran tipo canadiense. Lo cita así, pero es una expresión que... No le fue bien en política. No, él ya no le fue bien, pero es un gran académico, ciertamente una gran persona. Esto lo toma un poco de la discusión del mal menor de los tomistas. El dilema ético entre dos decisiones que son, vamos a decirlo así, malas, ¿no? Las dos opciones tienen consecuencias negativas y hay que optar por la menos negativa. No todo mundo lo acepta, pero estando en el gobierno, mi querido Leonardo, casi las que te llegan a decidir son, la verdad, no hay una óptima. Y tienes que decir... Otro factor que yo menciono y que tú comentas es la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo le haces para... Si todo fuera claro, si fueras a saber qué va a pasar después, pues sería bien fácil. Pero, por ejemplo, el tema de lo que ahora vivimos de la influencia, de repente, haz de cuenta que llega, y lo narro, tu secretario de salud, y le dice, señor presidente Curcio, ¿no? Fíjese que se nos han muerto varias personas en hospitales, nosotros llegamos a una etapa donde ya había fallecimientos, gente joven en sus treinta y tantos años, y resulta que mandamos unas muestras al laboratorio de Canadá y nos dicen que se murieron de un virus letal, obviamente, que ese virus es totalmente nuevo en el mundo, o sea, nadie lo conoce. En ese sentido, la influencia era... La Ciudad de México era el Wuhan del 2009. El virus nació, no nació, pero por lo menos el brote se dio aquí en la Ciudad de México con sus veintitantos millones de habitantes en la zona metropolitana. Hubo un caso en el Valle del Imperial, ¿no? Allá en Estados Unidos. Sí, luego supimos, no solo que hubo un caso, sino que hubo, tiempo después, un estudio académico que hablaba de ese caso, donde ya le llamaban el swine flu, el virus por sí, ¿no? Entonces, es probablemente que haya iniciado en el Valle del Imperial. Pero bueno, el hecho es que el trancaso, el ramalazo, nos lo llevamos aquí. Y el tema de la incertidumbre, ¿qué decides? No sabes a cuánta gente puede contagiar, solo sabes que es mortal. Puede ser como las tasas que entonces teníamos más altas, de 1 o 2% en función de los casos detectados de influenza, o de 3 o 4 las tasas que había presentado el SARS en Canadá, un, por cierto, un tío del COVID actual, o las tasas del 60% del ébola o de la fiebre abierta. No sabíamos. Entonces, decide esa incertidumbre, y esa incertidumbre es quizá la parte más difícil de gobernar. Y además... No, no, preguntarle. Es muy interesante cuando uno lee los tres capítulos de su libro que se refieren a temas del 2009, que parece que el 2020, digo, no se repite la historia, me parece una calca, parecen años gemelos, crisis sanitaria, crisis económica y una grave crisis de seguridad. La historia, y en este caso las memorias de Felipe Calderón, nos ayudan a entender no solamente lo que ocurrió en aquella época y cómo se decidía y en qué condiciones ocurría, sino también lecciones importantes de lo que se podría hacer ahora, presidente. En cierto sentido, sí, Leonardo. Creo que es, auxilia siempre la memoria histórica y las experiencias buenas, las decisiones buenas y también, y sobre todo diría, las decisiones malas, las experiencias malas, son realmente maestras y ojalá debieran, se fueran tomadas en cuenta siempre. Desgraciadamente es muy difícil. Yo pretendía hacer eso en la carta que le envié al presidente de la República, que quería compartir mi punto de vista respecto del país, quizá ya hablemos de eso, pero ¿qué diferencias y qué contrastes hay? Uno, en la parte sanitaria, los dos son virus nuevos, los dos son virus que no se sabía al principio, ni cómo se curaban, ni había vacunas, ni cómo contagiaban. Ahora ya se sabe más del COVID, como nosotros supimos en su tiempo cada vez más del H1N1. Una gran diferencia, ciertamente, fue que a las dos o tres semanas de surgido el primer brote declarada de la emergencia sanitaria, supimos finalmente que los pacientes tratados con Tamiflu, los Tamiflu, habían resultado curados, entonces eso fue una diferencia misma. Ya quisiéramos tener ahora un medio curativo del COVID, no lo tenemos. ¿Qué otras coincidencias? Los casos, la medición que se hace de los casos es vital. Lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, medir, 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 probar, probar, probar. Es importante para ver dónde está el enemigo, ¿no? De qué tamaño es el monstruo. Y sobre todo, cómo se comporta este tema de las curvas, por ejemplo. Para nosotros empezamos a ver el final del túnel, como se dice, cuando efectivamente vimos en un comportamiento de casos y de enfermos y hospitalizados, que eso finalmente llegaba a emparejarse, a planar la curva, como ahora ya se dice muy comúnmente y que bueno. Pero en aquel tiempo, Leonardo, nosotros hicimos en prácticamente dos o tres meses 500 mil pruebas de H1N1. 500 mil pruebas y además pruebas PCR, pruebas hechas con máximo rigor científico y técnico, que nos permitió tener una idea claramente de eso, ¿no? Y es similar, la crisis sanitaria per se definitivamente es más grande que esta. Pero si consideramos algo que tú rescatas, que 2009 vino acompañado de la peor recesión económica mundial registrada hasta entonces, es probable que esta vaya a ser peor, entonces el tamaño del problema, el tamaño de las decisiones que había que tomar el presidente se parece. Se te desploma la economía, se te va la gente a la calle, se queda sin empleo, ¿qué haces? Entonces es cuando puedes articular una serie de políticas y decisiones que yo describo en el libro, que permiten... El nuevo presidente, usted no tenía, digamos, todos los factores de poder que tiene la actual administración. Empezando por la administración de la capital, me sorprende ver una y otra vez a Marcelo Ebrard nombrado en el libro, siempre con una actitud de Estado, Peña Nieto, recuerdo que era gobernador de Estado de México, y si la memoria no me falla, creo que no tenía ni secretario de salud en ese entonces, amén de, pues, un congreso que no necesariamente le resultaba tan favorable, una oposición que lo apoyara. Hoy veo las cosas diferentes. Pero déjeme hacerle una pregunta sobre el tema de salud, para pasar al económico que tiene, creo, muchas lecciones. Tengo la impresión, presidente, al leer su libro con enorme atención, porque además es un libro que se lee muy agradablemente, no lo puede uno soltar, que como si usted lamentara no haber nombrado a Julio Frank, leí mal. Tuve una decisión difícil ahí. Y no, la verdad es que Córdoba fue bueno, pero me hubiera gustado también tener a Julio Frank, a quien yo estimaba, estimo muchísimo, me parece que ha sido uno de los mejores secretarios de salud del país, y de muchos países definitivamente. No lo... La verdad es que finalmente opté por el conocimiento más cercano que tenía de Córdoba, un hombre que se había arriesgado apoyándome políticamente, que era parte del equipo de campaña, que además es buen médico, que fue buen secretario. De eso... Tengo varios dilemas ahí con gente de mi equipo, ¿no? Me gustaría haber tenido a los dos, ¿no? En funciones claves, este... En muchos de los casos que describo, pero... Frank va y vuelve. Siempre con un toque así como de, bueno, pues era el gran académico. Bueno, hay otros personajes que van y vuelven, aparecen, ya digo, Marcelo Ebrard. Ah, se decía de Marcelo. Yo creo que todos los gobernadores, honestamente, todos los gobernadores, básicamente del PRI, del PRD, Marcelo Ebrard, el presidente Peña Nieto, Osorio Chong, también, el gobernador de Morelos, entonces, panista, y todos ellos, el de Puebla... Mario Marín. Mario Marín, era un famoso. Precioso, cómo olvidarlo. Y Marco Antonio Dama de Morelos, todos tuvieron una actitud súper responsable, tanto en el caso de la influenza, como en el caso, que narro también en el libro, de Luz y Fuerza, que fue en el contexto de aquella dramática escena, ¿no? Luz y Fuerza... Pero todos... Sí te veo que ahí Margarita le reprochó que no le compartió lo de Luz y Fuerza, pero bueno... Y la verdad es que fue muy... A decirme fue medio barato en la casa, ¿no? En la cabaña donde vivíamos, que no era lo que dicen ahora de los pinos. Yo creo que la cabaña donde vivíamos era de tres recámaras, una para María, otra para mis hijos y otra para nosotros. No había, por ejemplo, un estudio. Yo hice una pequeña biblioteca de cosas muy personales, en fin. Pero ahí, la verdad es que yo cumplí con el compromiso que le exigí a mis colaboradores. Cuando empezamos a explorar el tema de Luz y Fuerza, les dije, ni una palabra... Este es un secreto de Estado. Nada se comparte, ni con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con los amigos, nadie. Y ese fue un compromiso que todos respetaron, de otra manera ya se hubiera sabido. Y yo también lo respeté. Y efectivamente, cuando ese sábado le dije a Margarita, oye, Margarita, vamos a intervenir, Luz y Fuerza, esta noche, te voy a pedir que no salgas, que los niños no salgan, que se esmeren en la seguridad, que te encargues ahorita de ellos, porque yo voy a estar metido totalmente al tema. Si me dijo, oye, pues sí, claro, ¿pero te hubieras dicho? ¿Por qué no me dijiste? Pero bueno, pues ya no había... No, me comprendió perfectamente, pero sí estuvo complicado, ¿no? Complicado. Todos los secretos de Estado, digamos, como operación singular, quizá fue la más importante, digamos, individualmente de gobierno. Pero déjeme regresar al 9 y los dilemas de la economía, que aprendí mucho, vi que a Hacienda hay que tenerla bien apretada. Dice usted que no soltaron tanto dinero, como sugería Ernesto Cordero, para la atención de los más pobres. Dice usted que Hacienda también, en el tema este de Luz y Fuerza, a lo mejor fue más dura con los jubilados de lo que usted hubiese esperado. Pero bueno, Hacienda hay que cuidarla desde la presidencia de la República, hay que tomarlo en cuenta. Pero hay momentos en los cuales te dicen, a ver, tenemos un choque externo y la economía está a punto de caérselos. Hay muchas empresas que tienen deuda en moneda extranjera. El recog comercial mexicano había comprado, estaba la tesorería muy expuesta y había un riesgo enorme. El tema es, para un conservador, digamos, en el ámbito macroeconómico, es ¿gastamos más o no gastamos más? ¿Se convierte en que no hicieran o no? ¿No es una alternativa fácil, presidente? No, pero siendo yo conservador, en el sentido de afecto a la disciplina fiscal, entiendo que a eso te refieres, decididamente nos fuimos por una política de expansión contracíclica en 2009. Vaya, aumentamos el gasto programado del gobierno en 35% respecto a 2006, en plena crisis. Obras de infraestructura, empleo temporal, brechas cortafuego para prevenir incendios, rescate de zonas arqueológicas. Muy keynes, ya no vamos a decirlo así. Y a las decisiones que te refieres, te voy a, y soy honesto en eso, la discusión entre Ernesto y Agustín fue en mi oficina. Yo solía hacer esto para tomar decisiones. Había discrepancias en el gabinete, los llamaba, escuchaba el punto de vista de uno u otro y decidía. Fue el caso en esa decisión y el argumento era, habíamos dado, incluyendo el apoyo de Hacienda y de Desarrollo Social, un aumento enorme a los programas sociales. Vaya, para darte una idea, el promedio de apoyo mensual de oportunidades pasó como de 600 pesos a casi el doble por familia, en promedio. Había familias que en aquel 2009 obtenían 3.500, 600 pesos, o sea, un buen apoyo. Entonces, no solo lo duplicamos en el monto promedio, sino que además le aumentamos más o menos como 2 millones más de familias, lo cual quiere decir que era más el Seguro Popular que se masificó, o sea, era mucho, mucho dinero socialmente. Incluso, por cierto, a propósito de una gráfica muy famosa que se publicó el día de ayer y que ya desapareció del Internet, ¿no? A pesar de ser la crisis económica más grande de la historia de las generaciones vivientes, la desigualdad disminuyó en plena crisis. Es decir, el coeficiente de Gini famoso se redujo, si ves la gráfica esa, entre 2008 y 2010. ¿Por qué? Porque la crisis, esa caída que venía casi de 10% anual o trimestral anualizada de principio de año, cayó en la economía, pero nosotros apoyamos a la gente más pobre con muchísimos, muchísimos apoyos. Y eso redujo incluso la desigualdad porque el golpe se dio más arriba, ¿no? Pero ya en el extremo decía Ernesto que teníamos que darle aún más para evitar el riesgo de un empobrecimiento porque la caída del ingreso iba a ser brutal en todo el mundo y en México. Y Agustín, eso tenía razón de Ernesto, y Agustín argumentaba también con razón que habíamos dado el aumento más grande que se había registrado en 20 años al gasto social en México y que eso iba a ayudar mucho a las familias, que efectivamente lo ayudó. Pero a todo lo pasado sí dices, híjole, otro poquito hubiera ayudado, ¿no? Y mencionabas ahí alguna otra, ahorita no me acuerdo. No son las decisiones difíciles. No, también dice que Hacienda no le jugó tan claro con el tema de las indemnizaciones de luz y fuerza. Pero ahí no creo que haya sido mala fe. O verás, al trabajador de luz y fuerza había la discusión entre Hacienda y el trabajo, ¿no? Que qué indemnización se les debería de dar. Y entonces, por ejemplo, había gente que decía, pues la indemnización que prevé el convenio, el contrato colectivo de trabajo. Y otros más decían, la que dé el pago mayor. Y finalmente la resolución fue, vamos a dar las dos. Y se dio más o menos un promedio de dos años y medio de indemnización, que ayudó mucho a bajar la tensión de la cosa. Pero en las jubilaciones, claramente los que estaban a punto de jubilarse pudieron salir muy bien. Los que estaban lejos de jubilarse estuvieron bien indemnizados. Pero los que estaban a años cerca, que tampoco eran muchos casos, pero quizá en estos temas de límites de escala no se cuidó debidamente. Ahí creo que pudo haber estado mejor el esquema. Y te lo digo porque me encontré en dos ocasiones a extrabajadores de luz y fuerza en la calle, que me hicieron ver ese punto de vista, ¿no? Que no lo habíamos visto ni Hacienda, ni trabajo, ni presidencia, ¿no? Pero ahí no. Créeme que Hacienda apoyó cuando había que apoyar. Y la verdad había una ventaja, Leonardo, que a mí me gustan mucho los temas económicos. Más o menos le entiendo a los números. Me tocó sangre, sudor y lágrimas allí en el ITAM. Aprenderle el muy vituperado ITAM en estos tiempos, pero la verdad bastante buena escuela. Aprender. A mí me gusta, ¿no? A mí me encanta la parte económica. Eso de Margarita también se enoja en eso. Bueno, no se enoja, pero somos abogados los dos de la LIBER, orgullosamente. Ella tiene mejor promedio que yo. Pero a mí me encanta la parte económica. Estudié la maestría de economía en el ITAM, siendo yo primero asambleíste y luego diputado. La verdad es que fascinado con esos temas. Ahí conocí, por cierto, a gente de mi gabinete, entre otros Ernesto Cordero y Georgina Kessel. Y me gusta la parte cuántica. Yo creo que además no hay política pública seria sin un soporte cuántico. Y modestia aparte, yo creo que tuve, si no a los, pues definitivamente a los mejores economistas de política pública en México y en la comarca, vamos a decirlo así. Gente como Agustín Carstens, Ernesto, el propio Pepe Mil, me parece que son gente excepcionalmente preparada, que si se fueran al sector privado, pues ganarían muchísimo más de lo que ganaban como secretarios. Y otras, o tenían puestos internacionales, como el caso de Carstens. Oiga, una pregunta nada más de curiosidad. Cuando nombra a Carstens secretario y a Cordero subsecretario, ¿no fue muy complicado para don Agustín decir, a ver, aquí tengo al más cercano al presidente del subsecretario? Pues, Agustín siempre ha sido muy buen político, la verdad, y nunca dijo nada de eso. Y muy cuidadoso. Y se entendía bastante bien con Ernesto. Ahora, la verdad, yo sí quería tener una gente cercana y de absoluta confianza en la parte del manejo del gasto, ¿no? Porque, pues, los programas de gobierno son claves para sacar los programas, las prioridades del presidente. Y aquí, bueno, ya estamos entrando en detalles con Hacienda, pero es importante, eso lo aprendió en el gobierno, que salgan adelante las prioridades del gobierno en general, incluyendo las del presidente, y no necesariamente las de Hacienda primera. Pero, bueno, eso es una de las grandes lecciones del libro, efectivamente. Y, bueno, sí, le pregunto también sobre el 9, ya para pasar a otros temas. O sea, el tema del gasto público, decía, a ver, me porté como un keynesiano, ahí ve el dinero, paquete de infraestructura más grande, demos de más dinero a la gente e intervengamos de la manera, digamos, más vigorosa para evitar que se nos caiga más la economía. Después tuvo un rebote muy favorable. El tema es que dicen que el gasto público es más adictivo que la nicotina, presidente. Y el tema es, una vez que lo metes, después sácalo. Y es muy difícil porque tienes, pues, un montón de gente que se acostumbra ya a la nicotina del gasto público. Y dice, oiga, pues, si ya me lo dio, ya no me lo quite. Entonces, ¿cómo opera esa función de decir, a ver, entro al rescato y después me salgo? Sí, yo digo que el gasto, el déficit público se puede utilizar excepcionalmente y exactamente es en los tiempos de crisis. Cuando necesitas levantar. Yo digo que es como el equipo de resucitación que traen las ambulancias, ¿no? El equipo de respiración artificial. Le pones electroshocks al paciente, al accidentado, le recuperas el ritmo cardíaco y luego no te lo puedes traer todo el tiempo con electroshocks, que lo vas a matar. Entonces, vas a arruinar la economía en este caso. O bien es como un arma de un solo tiro, digamos. O sea, tú disparas tu déficit y la tienes que volver a recargar, que si no, no sirve. Bueno, entonces así fue cuando más o menos vimos que el golpe brutal de la recesión en México estaba pasando ahí cerca de, pasando el segundo trimestre ya, digamos por julio de 2009, que empezamos a ver que la caída de empleo era menos, que había ciertos indicadores de actividad económica, el indicador anticipado, las ventas en supermercados, cosas así que se empezaban a recuperar. Entonces sí dijimos ahora a cerrar el gasto, lo ampliamos, fue más o menos 3% del PIB en 2009, que en parte con fondos de estabilización, en parte con ganancias o utilidades del Banco de México, fue la única vez que la pudimos usar. Luego Agustín, cuando fue al Banco de México, ya no nos dio chance, pero esa es otra historia. Cuando fue secretario, sí, si tuvo chance, pues ya del jefe del banco ya no, está bien. Y extinguir luz y fuerza, ¿no? Que eran 55 mil millones, ¿o cuánto requería? Yo digo, para financiar primero el déficit enorme. Luego, cuando llegaba el presupuesto de 2010, el mundo se estaba cayendo, Leonardo, la verdad. No sé si recuerdas, pero se habían caído las economías de Islandia, de Irlanda estaba en gravísimo peligro, la de Portugal. Grecia, pues ya era un caos. Y España e Italia estaban tambaleándose, economías enormes, pero que tenían una deuda de casi o más del 100% de su PIB. Entonces, lo que vimos era que ya no teníamos más recursos para ir a déficit y había que cerrar el déficit. ¿Y cómo cierras un déficit público? Pues vaya, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Son una vieja, la vieja receta de la abuela o del abuelo, que es baja tus gastos, sube tus ingresos, que significa reduce el gasto público y sube impuestos. Lo cual tuvo un costo político que nos afectó al PAN, en todo caso, en procesos electorales, porque efectivamente, aunque fueron muy moderadas las medidas fiscales, sí fueron utilizadas muy claramente en aquel tiempo por el PRI, por el PRD, el tema del IVA, el tema de la gasolina, etcétera. Pero la reducción del gasto público pasaba por varias vertientes. Una, que el Congreso nos aceptara, por ejemplo, reducir secretarías. Yo propuse reducir tres secretarías. Función pública, reforma agraria y turismo, fusionarla con economía. Bueno, se me vino el mundo encima. La gente... Yo lo puse que ferozmente por eso. Sí, sí, sí. Pero era evidente que para que eso pasara, por cierto, ahora que se propone reducir sus secretarías, tiene que pasar por una reforma a la ley orgánica de la administración pública. Presenté la iniciativa a la ley orgánica de la administración pública al Congreso. El Congreso, indignado, la rompió, la rechazó, cosa que era previsible que pasara, la verdad. Pero yo pude dar una señal a los mercados internacionales de seguridad del Ejecutivo y no vaya, dejar las cosas como estaban un poco abajo. Eran, además, montos muy insignificantes. Pero la otra que sí estaba en nuestras manos era reducir gasto que el Ejecutivo podía reducir. Y en eso, en esas variantes, no había... Lo más claro era luz y fuerza, ¿no? ¿Por qué razón? Porque... Era una empresa que nos estaba gastando ya 55 mil millones de dólares de aquellos al año. Era más de lo que dábamos de oportunidades. Varias veces el presupuesto de la UNAM. En fin. Entonces, y pues ahora sí que entre que el enfermo sí quería la medicina y sí había también, el sindicato se puso muy, muy tenso con nosotros, muy amenazante. Bloquearon el periférico, no sé si te acuerdas. ¿Cómo no? Le dije al director que le pusiera una sanción a los que habían hecho, a los que pudieran detectar. Me contestó que nunca en los últimos 60 años se le había puesto una sanción a ningún sindicalizado. Bueno, prácticamente la empresa, la banjada del sindicato, les digo, pues siempre hay una primera vez, lo hicieron y entonces sacaron a la gente con cierta violencia de sus oficinas, a la gente de recursos humanos, tiraron los muebles a la calle, en fin. Entonces la tensión fue generándose para llegar a una de las decisiones más difíciles de la administración, que fue precisamente el cierre de luz y fuerza del centro. Pero una de las mejor, digamos, redactadas y, digamos, como acto de gobierno, decía impresionante, ¿le concede usted en la 233 a Martín Esparza que evitó racionalmente que se llegara a usar la fuerza pública? Yo supongo que habrá visto ya esto como un hecho consumado y, de hecho, no tiene demasiado sentido confrontarnos ante la fuerza pública, pero es una concesión a Martín Esparza, presidente. Bueno, yo creo que obviamente deben tener sentimientos muy negativos hacia mí, ¿no? Pero la verdad es que también contaba las circunstancias en que están los liderazgos sindicales. Y esto debe ser una reflexión general para los grupos, ¿no? Cuando se van empujando los grupos, los partidos, las opciones a la radicalidad, les dejan mucho, muy poco margen a sus líderes. Por otra parte, también es un poco lo que muestra el gobierno a la hora de actuar, ¿no? Hubo un comentario, porque obviamente pues había gente que pasaba información al CISEN de la discusión que había en el sindicato aquel domingo. Yo narro que en la Plaza de la Revolución había gente con tubos, con palos, con sopletes, incluso con armas de fuego ahí en algunos de ellos, y que el impulso era ir a los pinos, ¿no? Pero primero habíamos preparado una parafernalia, literalmente, concretamente las viejas tanquetas que creo que compró el presidente Cedillo y que tenía el ejército, las pintamos de azul de la Policía Federal. La mayoría no funcionaba, de todos modos las desplegamos en la calle. Incluso unos vehículos que ya no caminaban, que fueron algún tiempo de transporte militar, pues también se pintaron de azul y ahí a las afueras del bosque de Chapultepec. En fin, y también la Policía Federal, la poquita que teníamos, bien alineada, bien presentada, antimotines en las calles. Y después de varias horas de discusión, desde luego yo creo que Martín Esparza decidió bien, pero es cosa de decir en el colectivo del sindicato. Hubo una expresión que no cito en el libro, ya recuerdo, pero o si alguien dijo, es que este sí nos va a, este, ya, a, ¿no? Porque desde luego yo respeto a muchos presidentes, secretarios, que yo nunca voy a usar la fuerza pública. Oiga, puede decirlo si a los presidentes de América Latina les digo que ya sabe qué se le hacían. Pues sí. Bueno, eso sí estuvo. ¿Eh? Esa parte. ¿En confianza? En confianza, sí, aquí enfrente de los 400 o 500 asistentes, pero sí, eso fue una parte. No más en confianza para volver a seguridad. Cuando le dice a Lula y a Chávez, a ver, ustedes me la, ya saben qué. Bueno, había pasado un tenso capítulo con Nicolás Sarkozy, ¿no? Aquello de Florence Cassez, se la quería llevar en el avión de regreso a Francia. Le dijimos, oiga, pues está sentenciada y condenada, independientemente de la discusión del fondo del asunto. No puede ser, se empeñó, se entercó, se fue sin ella, muy molesto. Y fue muy agresivo con la relación con México, ¿no? Lo del año de México en Francia, que lo iba a sabotear todo el año, en fin. Pero una de las cosas que hizo fue que públicamente empezó a anunciar que su amigo favorito del barrio, digamos, era Brasil, no México. No México fuchi, como se dice en estos tiempos políticos. ¿Se acuerda del errorón que no consignan el libro, pero que dijo aquí en México, cuándo? Todavía no estaba tan enojado, dijo, apoyo que México tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y alguien le parqueteó, le dijo, ese es Brasil, presidente Sarkozy. Sí, sí, sí. Sí, Brasil, que es el que estaba demandando eso. Sí, no, no, la verdad. Bueno, tú que eres un gran internacionalista, te fijas en esas cosas de detalle fino. Yo, la verdad, sí, no pasé el largo por ahí. Pero el hecho es que estábamos en una cumbre, no recuerdo cuándo, de esas de discursos interminables, donde te dan 10 minutos, tú respeta tus 10 minutos, y venían Lula y Hugo Chávez y los Castro en aquel tiempo, Raúl, me tocó a mí. Discursos larguísimos, Evo Morales, Rafa Correa, en fin. Nadie peor, presidente, déjeme detenerlo ahí, que Daniel Ortega hablando en Palacio Nacional, que se tiró hora y media, se le desmayaron tres embajadores y no se callaba. Ahora, cierro el comentario y siga, por favor. No te acuerdas de eso, que se hace un brindis, yo hice unas breves palabras, un brindis por Nicaragua y la mitad de nuestros pueblos, etc. Toma la palabra para responder al brindis Daniel Ortega y efectivamente se había en tor y media. Y con la copa así, la mano, y entonces me acuerdo que era presidente de México. ¿Quién era presidente de México? Eh, no, Echeverría. Ah, no, sí, de la Madrid, de la Madrid. Delirante, delirante. Sí, como él. Pero bueno, ahí estaba también. Hablando de las interminables. Entonces decía que estaba en esa cumbre. Sí, terminamos la sesión, se hace un almuerzo de cierre, donde se queda el que se quiere. Siempre me quedaba, por respeto, por cortesía a los anfitriones. Entonces se hace cuenta que estaba yo sentado aquí, estaba Lula, a mi derecha, le seguía Chávez. A mi izquierda estaba, creo que Torrijos, de Panamá, Celaya, de Honduras. Creo que ya estaba Santos, de Colombia, si no estaba Uribe, por ahí. Y alguien más. Éramos como ocho presidentes en la mesa. Pero Lula y Chávez, yo digo que estaban platicando como niños chiquitos, ¿no? Echando bravuconadas y buleándome, la verdad, durísimo. Porque decía Lula, no, pues este, vino mi amigo Sarkozy a Brasil, a pasar las vacaciones más grandes de tu mundo. Ahí en Brasil, desde Navidad. Y su esposa, lindísima. En fin, ay, qué mal, le decía Hugo Chávez. No, pues que va a instalar una fábrica de helicópteros que iba a instalar en otro país. Era Eurocopter que finalmente se instaló en Querétaro. Por cierto, me habló el CEO de Eurocopter diciendo, señor presidente, yo no puedo contradecir, no públicamente al presidente de Francia. El gobierno francés tiene acciones en la empresa, pero mi responsabilidad es tomar decisiones en base a un criterio de negocio, a un criterio político. Y, por supuesto, que vamos a invertir en México, no más que dé mi chance. En fin, que se va a invertir a Brasil, a Eurocopter. Y le decía a Chávez, ah, qué bueno, vamos a comprar helicópteros. Sí, y yo le dije que el gobierno brasileño le iba a comprar helicópteros. Ah, y Chávez decía, y yo acabo de comprar un millón de fusiles, que no dudo que los haya comprado, no tantos, pero que voy a distribuir entre la Guardia Nacional, entre la gente, pues, entre sus seguidores en Venezuela. Y Chávez le subía a la apuesta, y Lula también, y yo voy a comprar 80 helicópteros a la empresa francesa que me trae esa cosa. Ah, qué bueno, y Lula y Chávez, pues yo voy a comprar otros 40 del ejército bolivariano. Y de repente dice Chávez, y entre los dos, Brasil y Venezuela, vamos a invadir a México. Ja, 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 los dos así, muertos de risa. En la mesa se hace un silencio, yo estaba acá con el cuchillo y tenedor en mi plato. Se hace el silencio, chínquame. Volteo a verlos, y les digo, pues juntos o por separado, nos la... a los mexicanos. Se quedan ahí, se quedan ahí, este... ¿Cómo dicen? ¿Qué dijo? Pues que me entendieron. Sí es un silencio terrible, y ya Torrijos cambió de tema, y que si las... ya se acabó el almuerzo. Yo ya le dije a Torrijos, oye, ¿qué me habrán entendido? Por supuesto que te entendían. Porque no hay ningún elemento gráfico. Oye, pero no es nada fácil, digo, antes de ir a lo de seguridad, nada más para cerrar también algún incidente internacional, el tema este de Chávez y el presidente de Colombia, Uribe, peleándose en Cancún, ¿no? Que los tuvo casi que separar de, sea varoncito, venga a enfrentarme directamente. Sí, estuvo... Se portan muy mal los presidentes, ¿eh? Son bravos, la verdad es que adentro de esas cumbres había unas anécdotas buenísimas. Pero esa fue la cumbre que hicimos en México, donde nosotros organizamos y fundamos la CELAC, la Conferencia de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es la primera organización formal de todos los países del continente, salvo Estados Unidos y Canadá, desde la independencia, ¿no? Todos estábamos contentos, Uribe estaba contento, pero molesto, que quería intervenir. Entonces yo le decía, presidente, dame chance que cierre la sesión formal, solemne, un acto tan bonito, un evento histórico, en fin. Ok. Pues fuimos al almuerzo, estábamos discutiendo cómo ayudar a Haití, que acababa de pasar, creo que por el terremoto aquel terrible, en fin. Y de repente, Uribe toma la palabra. Uribe estaba a mi lado izquierdo aquí, enfrente de mí, digamos así que donde estás tú, estaba Raúl Castro, y al lado de Raúl Castro a su derecha, a mi izquierda al frente, estaba Chávez. Entonces Uribe se para, que tampoco es una estatura muy destacada, y empieza a decir con una voz muy firme, muy ronca, a protestar por la intromisión de Venezuela, apoyando a la guerrilla, y al narcotráfico, y a la delincuencia, y este, y se para Chávez algo, dijo, qué estupidez están diciendo aquí, no es una estupidez, es un agravio de Colombia, es usted un estúpido, ya me voy, dice Chávez, y se para así, y se para así, todo recto, así Álvaro Uribe le dice, no se vaya, sea varón, venga y escúcheme, sea varón, decía, y se regresa Chávez, y se iban a pelear ahí, y yo, yo de veras, yo vi a Uribe diciendo, qué varón, la mesa era, no, Chávez era un roperote, la verdad, a la hora que lo veía así, bueno, era muy robusto, gordito pues, pero, este, pero, era grande, pesado, afortunadamente la mesa medía como un metro y medio, y nomás se alcanzaban a manotear así los dos, pero, no, y, oiga, me quedaría por supuesto, hablando de política exterior, hay episodios, uno buenísimo, que creo que es injustamente, digamos, olvidado, que fue la mediación entre Colombia y Ecuador, en momentos difíciles, le tocó después recibir ni más ni menos que al presidente del Ecuador, que dijo que era usted muy simpático, que todo era casi perfecto, salvo que no era de izquierda, que cantaba y todo lo demás, ¿no? Todo un personaje del presidente ecuatoriano, ese es muy interesante, también la forma en que negocia con Chávez, efectivamente, en la expropiación de empresas mexicanas, pero bueno, cada uno de ellos, invitamos por supuesto a los lectores, a que lean el libro, son páginas verdaderamente interesantes, y en política exterior decir, CELAC, un gran, digamos, jalón, un elemento muy importante en su administración, igual que la firma de la Alianza del Pacífico, son temas de los que todavía vivimos, presidente. Son muchas cosas, ¿no? El G20, por ejemplo, que yo creo que fue un momento, cumbre de México en materia internacional, esa negociación de una situación, donde estaban a punto de guerra Ecuador y Colombia, que entre Hugo Chávez, Raúl Castro, y un servidor, negociamos para distender la cosa, y terminando dándose un abrazo, y una declaración unánime, en la reunión del Grupo de Río, en Santo Domingo, ahí, donde yo anuncié, que la próxima reunión sería en México, y crearíamos la CELAC, efectivamente, muchas cosas, yo creo que México juega un papel súper relevante, en el ámbito internacional, y es un campo, que si no se ocupa, si no se ejerce, se puede perder, como creo que se está perdiendo, desgraciadamente, ¿no? En diplomacia multilateral, está todo lo de la COP de Cancún, que también son páginas muy interesantes, de su texto, y fueron momentos muy importantes, de su presidencia, a ver, a usted lo marcó la seguridad, y durante años se ha repetido en este país, que la guerra de Calderón, que pateó el avispero, que habrá se imaginado un presidente, que lanzara una estrategia sin inteligencia, y uno dice, a ver, cuando uno revisa las hemerotecas, recuerda, por ejemplo, usted menciona, que Roberto Madrazo, en un debate, en uno de los debates presidenciales, le saca ahí varios, digamos, decapitados, y le dice, este es el resultado del pan, pero yo recuerdo, presidente, el intercambio de, declaraciones entre Tony Garza, y Luis Ernesto Derbez, uno embajador de los Estados Unidos, y el otro canciller de la República, diciendo, que la situación en la frontera, punto menos que terrible, en el último año de Vicente Fox, se hace. Sí, de hecho. Eso, digamos, usted lo hereda, y ya se lo adjudicaron, como patrimonio privativo, la crisis de seguridad, ¿cómo aterriza, cómo arranca su sexenio? Yo, el trato de explicar en el texto, qué es lo que está pasando en México, primero conceptualmente, y luego lo voy siguiendo, con hechos reales, que fui enfrentando todos los días, lo que está pasando en México, Leonardo, no solo entonces, sino ahora, y me preocupa mucho, es lo que llama, yo lo llamo, y Guillermo Valdés, por ejemplo, lo cita en su libro, muy interesante sobre narcotráfico, la captura del Estado, es decir, el crimen organizado, se está apoderando del Estado mexicano, y ese es el problema, no es la droga, no es que si la marihuana, que si se le, no, es el Estado mexicano, está perdiendo su propio poder, a manos de los criminales, y ese es el fenómeno, que yo encuentro, al llegar a la presidencia, cuando yo llego a la presidencia, me encuentro, como el crimen organizado, está capturando, presidencias municipales, alcaldes, está capturando, primero creíamos, que eran zonas rurales, lejanas, no, ciudades importantísimas, capitales de Estado, y gobiernos completos, a nivel estatal, y dependencias, partes de dependencias federales, etcétera, eso, hace el match, coincide, con la petición, que me hace, el gobernador Lázaro Cárdenas, de Michoacán, de ayuda federal, y yo era, honestamente, era renuente al principio, todavía en la transición, le decía, oiga gobernador, pues, pero ¿por qué no se la pide al presidente? Fox, ¿no? Y él me decía, es que se la he pedido, desde hace casi un año, y no me apoyan, necesito que entiendas, porque somos michoacanos los dos, el problema, y veas, y seguíamos en esa comprensión de la realidad, analizando, con mucha información, Leonardo, por cierto, mucha información que tenía el CISEN, la zona militar 21, allá en Michoacán, la que está en Morilia, más la de Apatzingán, eran los reportes, de múltiples fuentes, que nos daban dando una idea, del tamaño, del poder, entonces, de la familia michoacana, ¿no? Un tamaño, que incluso impedía, al propio gobierno estatal, hacerle frente, y necesitaba claramente, la ayuda federal, lo que detona mi decisión, una decisión difícil, de apoyarlos, en cuanto entremos, a la presidencia de la república, pues, es muy dolorosa, estoy conversando, con Lázaro, y ese mismo día, gente, cabecillas del cártel, de la familia, estaban presos, en el penal de Mil Cumbres, allá los morelianos, sabemos dónde está eso, y secuestran, a sus propios abogados, defensores de oficio, que eran estudiantes de derecho, ¿no? Pedían, quién sabe qué cosas, nada los satisface, no interviene la federación, y terminan degollando, a esos pobres muchachos, entonces, me dice, el gobernador Lázaro Cárdenas, bueno, pues, yo, esto no es un problema nada más mío, esto es un problema de México, así lo entiendo, y llega la decisión entonces, de hacerle frente a los criminales, de evitar que capturen al Estado, de arrebatarles, lo que ya le estaban quitando a la sociedad, y digo, es que este es un fenómeno peligroso, que estaba en evolución, cuando llegó a la presidencia de la república, y yo explico que, por un lado, el crimen organizado subía en poder, capacidad de fuego, influencia, y por otro lado, el Estado, a través de sus instituciones, caía, se desplomaba, policías corruptas, estas reglas de valores entendidos, de, no te metas con ellos, este, tema político disfuncional, presidente, gobernadores que no apoyaban, y tenía usted una oposición, que decía, pues tú lánzate, conmigo no cuentes, y las cosas salen mal, ¿no? No, y además, era una posición muy cómoda, porque evadían su responsabilidad, en el tema de seguridad, algunos gobernadores, y políticamente, le salía redondo, porque decían, es la estrategia de Calderón, la que está fallando, cuando lo que estaba fallando, es que no había Estado, no había policía, no había juez, no había ministerio público, que defendiera a la gente. Eso no tiene arreglo, o sea, incentivar que los gobernadores, usted cita el caso de Moreira, pero abre con Tamaulipas, o sea, no hay una vitamina, para incentivar que los gobernadores, que funcionaron como virreyes, en esa parte de la historia reciente, de nuestro país, hicieran su trabajo. No hay, una, desgraciadamente, no hay un arreglo institucional, constitucional, salvo la desaparición de poderes, por ejemplo, o el juicio político, pero yo, un presidente de minoría, que es una característica de mi gobierno, definitivamente no podía hacer eso. Imagínate, que propusiera la destitución, o la desaparición de poderes, de un gobierno priista, en cualquier parte. O sea, el PRI teniendo mayoría, teniendo decisiones, e incluso en sus propias manos, teniendo mi propio, antes me destituían a mí, que destituir al gobernador este, a quien fuera, no específicamente uno u otro. Entonces, no había ese poder, ni hay arreglos, no había capacidad política para hacerlo. Yo, en la carta que le escribo al presidente López Obrador, le digo eso, usted sí puede, usted sí tiene el poder político, las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, usted tiene el presupuesto, usted tiene la manera de hacer que hagan, tiene un liderazgo muy importante, un gran apoyo popular, usted sí puede hacer que en los estados, se cumpla con el deber de proteger a la gente, depurar policías y ministerios públicos, y enfrentar a los criminales. Sí se puede arreglar, yo veo... La carta que no ha tenido respuesta, deduzco, ¿no? No, no ha tenido, es lógico, es entendible, lo entendí, pues pasó el tiempo, pero yo, de buena fe, honestamente, sí creo que se debe hacer eso. Ahora, tú decías algo de arreglo institucional, que también yo menciono de soslayo en el libro. Fuimos capaces de construir instituciones sólidas y nuevos arreglos para ser un país democrático. El IFE, Ciudadano, una nueva ley electoral, recursos para los partidos políticos, reglas de difusión de propaganda, etcétera, un gran arreglo democrático. Pero no fuimos capaces de diseñar un nuevo arreglo institucional en materia de seguridad. Y el gran poder centralizador del presidente que hubo en el presidencialismo mexicano, no se destruyó, sino que se dividió y cada gobernador se convirtió, pues en un virrey, en un virrey nato donde se ponían su regla, su fuerza y esto es un factor que ha obstaculizado definitivamente el arreglo de muchos problemas nacionales, entre otros la seguridad. Institucionalmente, pues el presidente entra y no tenía ni policía bajo su mando como tal. El desarrollo de la Policía Federal fue una, digamos, gran apuesta de su sexenio que ahora, pues hemos visto que también llega a su fin por otra decisión política. Pero preguntarle, cuando usted nombra y opera con Genaro García Lona, ¿usted tuvo en algún momento constancia que tuviese alguna vinculación indeseable? A ver, yo recuerdo y también si nos da tiempo me gustaría entrar sobre ese tema, el tema de Wikileaks y la relación con Pascual, la relación fluida que tenía Genaro a través de Plataforma México, tenía enlaces también con distintos cuerpos de seguridad norteamericanos. ¿Algún indicio, algún elemento que lo llegara a pensar que él estaba operando del otro lado? Mira, habían rumores, había sobre todo acusaciones de agentes de una dependencia y otra, pero a la hora que pedías evidencia, evidencia además que fuera constatable, pues no había una evidencia sólida. Y la verdad, eso fue formando parte de la interacción del día a día que teníamos en el gobierno, porque por otra parte Genaro provenía, estaba en el hoy, provenía de la PGR, de la AFI en tiempos de foco, yo no lo conocía incluso hasta después de las elecciones, fue cuando tuve una charla con él. Tenían además una buena relación y un buen, pienso que tenían un buen equipo con Medina Mora, tenía una gran aceptación en la sociedad civil, de hecho, platiqué con algunos líderes entonces y ahora y tenía una buena opinión de él a la hora que ausculté para nombrar al secretario y así fue, ¿no? Y sobre todo lo que mencionas, tenía una interacción muy importante con las agencias americanas, tenía interacción por ejemplo con la DEA, muy frecuente, muy cercana, Genaro y otras dependencias, tenía relación con el FBI para temas de seguridad interior, la captura por ejemplo de un terrorista que pensaba asesinar en un complot al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos que ahora por cierto es el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita había una cooperación internacional para eso, desde luego que no había una evidencia había rumores pero no había evidencias que tuvieran una prueba y además se fue generando una relación de trabajo y de equipo en el que por cierto no era Genaro el que decidía todas las cosas, era un equipo multidisciplinario donde todos podían además tener interacción con las propias agencias norteamericanas en capturas de los más buscados que logramos capturar a 25 de los 37 más buscados podían interactuar el ejército la propia PGR la policía federal y la marina por ejemplo que fue muy eficaz en muchísimos de los casos como nombra Sainez yo no sabía esa parte pero me resultó muy agradable saber la forma en que lo nombra secretario está ahora también lo de Rápido y Furioso que aparece en el libro y usted recuerda que hubo un individuo que tenía efectivamente sobornado a un agente norteamericano para usar esas armas eso de digamos regresar ahora sobre Rápido y Furioso ¿de usted alguna utilidad en ello? Yo lo veo claramente como una jugada política entre entre un área del partido republicano probablemente y el gobierno de México que ojalá no se preste a eso le preocupa la experiencia que yo vi con Rápido y Furioso fue que el gobierno demócrata de Obama o bueno ahora dicen algunas fuentes que eso venía incluso de otro operativo que se llama GUNS no sé qué pero que venía incluso desde 2006 antes de que no traba la presidencia yo vi que los gobiernos demócratas tenían una sincera intención de responder a una exigencia de los gobiernos mexicanos de parar el tráfico de armas lo que yo entiendo es que ellos diseñan un operativo para hacer judicializable la evidencia le ponen chips algunos rifles etcétera cuando nosotros teníamos no sólo para eso todos los rifles que capturábamos los que tenían número de serie o identificadores pues se registraban no era propiamente una cosa específica de Rápido y Furioso pero bueno el hecho es que yo hoy lo veo como una maniobra política como lo vi en 2012 donde un área del partido republicano utilizaba rápido y furioso para atacar despiadadamente a los demócratas es decir realmente a esos republicanos les interesan que las armas vayan a México están realmente interesados en una campaña de desarme y de freno de la venta de armas de asalto por supuesto que no la asociación del rifle de Estados Unidos patrocina sus campañas apoya hay gente armamentista muchos de buena fe yo creo que hay muchos americanos que verdaderamente creen en la segunda enmienda y en su derecho de portar armas muchos del lado republicano pero esa es su idea ¿por qué atacar con un tema de armas? yo creo que están utilizando un tema políticamente el tema ya fue analizado en el Congreso de Estados Unidos en 2012 y 13 también en el Congreso mexicano es un tema resuelto pero que espero que el gobierno mexicano no se preste a que se utilice nuevamente para hacer un ariete contra los demócratas en la campaña presidencial de Estados Unidos oye déjeme pasar rápidamente al tema político que también muy interesante en su libro hace usted una crónica también además muy sabrosa de cómo llega a través de los laberintos de San Lázaro finalmente a tomar posesión y por supuesto digamos garantizar que la ceremonia tenga todos los elementos constitucionales por cierto que dice cómo se olvidan las cosas yo no recordaba cuál era el argumento jurídico principal de por qué no se tenían que reabrir los paquetes y tiene una digamos progenie democrática que era que el PRI lo rellenaba después de que la idea del recuento no es tan saludable como algunos dicen pero es interesante pero le pregunto digamos ligando los dos temas lo de la bronca política que ahora le echan desde Palacio Nacional y el 2006 no hay manera de que ese tema queda zanjado yo recuerdo déjenme agregar dos elementos que uno de sus primeros actos como presidente es hacer una reforma electoral buscando la reconciliación después viene pues todo lo que tenía que venir una que el PAN perdiera la presidencia y avanzara el PRI y dos pues el 18 que le da finalmente el triunfo a Andrés Manuel López Obrador con amplitud y con todos los elementos de la democracia pero parece que el 2006 no logramos dejarlo atrás presidente pues debiéramos yo lo que narro bueno en el libro varios temas que has mencionado que es importante retomarlo uno por qué la ley prohibía reabrir los paquetes electorales porque en las demandas electorales que fuimos construyendo en muchos años de lucha por la democracia de lo cual yo fui parte primero como pues ahora sí que un chavo ahí apoyando a gente que yo admiraba como don Luis Álvarez Carlos Castillo etcétera luego como miembro directivo del PAN donde estaban los que he mencionado Carlos, don Luis Diego Fernández y luego como presidente del PAN este tema en particular tiene una lógica antes se robaban las elecciones sin más se llevaban el paquete y vamos cuando el PAN o otros partidos de oposición logran acreditar representantes el representante que se logra sostener hasta el final de la casilla recoge el acta y eso empieza a demostrar los tiempos llega un momento en que los candidatos de oposición tienen el 100% de las actas eso fue el caso de Eugenio Lordi en Mexicali de José Antonio Gándara en Obregón de diputados y muchos muchos casos de Enzamora por ejemplo en el 81-82 y eso era el día de la elección tres u ocho días después aparecían otras actas con otros resultados dándole la victoria al PRI que había pasado de ahí viene la expresión de los alquimistas llegaban los brujos que traían actas ya retocadas o nuevas las sustituían en los paquetes y aparecía una elección arreglada en los paquetes una de las demandas de oposición más importantes fue hacer que la votación que cuenta es la del día de la elección cuando hay representantes de partidos políticos y cuando están los funcionarios de casilla que además habían sido insaculados etcétera esa es la que tiene prelación no se vale reabrirlas ni vale el recuento después porque el recuento es el mecanismo de trampa y finalmente después de muchas luchas así se acordó lo que vale es la votación del día de la casilla frente a los ciudadanos frente a los representantes de partidos candidatos y frente a los funcionarios de casilla esa es la que vale reabierto se impugnaba la elección completa porque además estableció que si una casilla se reabría y se recontaba sin motivo justificado anulaba la elección de la casilla y lo que quería entonces en 2006 la oposición de manera de su equipo era que se anulara la elección por abrir los paquetes cosa que además exigían esa es la interpretación que teníamos entonces nos apegamos a la regla del derecho a lo que decía por recomendación de los abogados entonces que eran Germán Martínez y César Nava y creo que fue lo correcto creo que fue lo correcto esa es la primera regla respecto del otro tema yo narro en el libro lo que vi después en dos libros muy importantes uno de Carlos Tello que se llama Dos de Julio y otro de Carlos Ugalde de Luis Carlos Ugalde Carlos Ugalde perdón así lo viví en el relato de Tello se narra por ejemplo lo que ocurre en el comité de campaña de Andrés Manuel la reunión que tienen en un hotel de la avenida Reforma de la Ciudad de México y narra además que en el conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias por desgracia recientemente fallecido en paz descanse hacia la medianoche pasada la medianoche yo había ganado la elección en sus propios números sin embargo Andrés Manuel salió a la calle a decir que él tenía encuestas donde él había ganado por 10 puntos encuestas que a la fecha no ha presentado y por otra parte Luis Carlos Ugalde señala en su libro Así lo viví que en el conteo rápido del INE esa noche del IFE también había ganado yo pero que no sale por determinadas razones y él reconoce que eso se prestó precisamente a exacerbar un discurso de fraude que no había habido entonces esa fue la historia deberíamos dejar atrás el 2006 pues yo digo que sí pero ojalá lleguemos a un país cerca de 200 veces lo ha nombrado el presidente en las últimas semanas usted y Benito Juárez son los más nombrados o sea el 6 parece que todavía no descansa oye pero es un honor eso la verdad que me ponga el venimento de las Américas déjeme preguntarle de sus parientes digamos ideológicos entre usted y el PAN hay una cosa extraña yo recuerdo que cuando Vicente Fox gana muchos panistas no se sentían por mil razones cercanos a él decían que no era un presidente panista y cuando usted gana la interna en el PAN aún digamos en contra de la opinión del entonces presidente Vicente Fox los panistas sentían uno de nuestros miembros más distinguidos va a ser el presidente de la república sin embargo si yo leo Felipe los últimos presidentes del PAN pues yo supongo que le aparecen en las noches estas terribles y como pesadilla a ver le digo nombres Manuel Espino que empezó digamos a partir del 2006 pero Gustavo Madero Ricardo Anaya Marco Cortés Germán Martínez que estuvo con usted y después cambió de partido César Naval que me parece que usted trata bien pero yo creo que devaluó o aboyó el prestigio de su gobierno con el asunto aquel del departamento del que se hizo pero no ha habido buena digamos a pesar de que era usted el hijo predilecto del PAN una buena relación con el partido en el que militó tantos años Felipe la verdad con la militancia del PAN una buena parte de ella yo tengo una buena relación y afecto pero relato en el libro que en la dirigencia del PAN se fue generando un grupo que controlaba los padrones electorales lo cual significa controlar las votaciones y las dirigencias y las candidaturas dentro del PAN y se vale que haya un grupo u otro que bueno no grupo pero gente que tenga ascendencia mayor o menor lo que no se vale Leonardo es que se empiece a hacer trampa para tener ese control y eso fue lo que este grupo empezó a hacer yo narro que por ejemplo hasta el día que yo renuncié al PAN el PAN seguía con su padrón interno cerrado mis hijos no se pudieron afiliar al PAN por ejemplo el truco era que la gente se afiliaba en la página de internet luego le decían felicidades ve a tomar el curso de capacitación que te corresponde y van a donde le corresponde y decían no hay cursos de capacitación disponibles y nunca se afiliaban y por otra parte iban rasurando y sacando gente que le era animadversa a esos grupos y metiendo gente que podían controlar a través de burocracias municipales o de equipos o peticionarios de tierra o de en fin imagínate gobernadores y varias cosas así que fue envileciendo el proceso interno de la vida del PAN ese grupo se hacía llamar el consorcio incluso se reunían en el club de industriales y decidían precisamente todo eso eso fue enfermando la vida del PAN yo digo que el PAN se convirtió pues como un asunto de cadeneros en los santos muy famosos ¿no? entran los que ya digo a ver pero desde esa es la que tiene la cadena y los cadeneros se fueron poniendo de acuerdo para poner a sus propios cuates ¿no? y eso yo lo pongo más atrás presidente o sea ¿cómo me explica usted? leí su libro con enorme atención y se lo recomiendo a todos quienes nos ven o sea en el momento en el que Vicente Fox dice no va Medina Plasencia vamos a apoyar Espino un individuo que ha dado tumbos por todos lados ha andado en Movimiento Ciudadano ahora por cierto forma parte de la Secretaría de Seguridad que dirige efectivamente quien era secretario particular de Fox pero ese es el tema el tema es cómo llega un individuo como Espino a dirigir al PAN en los momentos en los cuales usted narra que habiendo ganado la elección parecía más preocupado por irse de viaje que por apoyarlo llega precisamente aquella fue una elección ahí se jodió el PAN por decirlo como Vargas Llosa yo creo que es un proceso en el que todos hemos sido responsables pero yo creo que es desde esa elección hubo una intervención claramente de la presidencia de la república entonces para presionar sacar mover a consejeros y cambiar la elección que tenía claramente Carlos Medina con apoyo mucha gente de buena fe Francisco Barrio Luis en fin yo mismo que lo apoyábamos pero para mí no fue un obstáculo ese yo seguía trabajando con la gente todavía en el 2006 e incluso en el 2012 hubo elecciones internas con padrones muy amplios que permitieron que hubiera democracia interna a veces en 2006 gané yo en el 2012 ganó Josefina legítimamente etcétera incluso yo voté por otro candidato pero eso definitivamente no excluía que hubiera un proceso más o menos democrático eso se acabó yo creo que cuando se acaba el comportamiento democrático del PAN cuando surge este grupo de cadeneros el consorcio a dominar tramposamente sus acciones empiezan empiezan esos procesos de exclusión con mucha insolencia con mucho agravio que yo para mí pues fue suficiente y que culmina lo que hay hoy en el PAN que es un partido muy cerrado con muy poca representatividad en un momento que se requiere oposición pues no está haciendo el rol de oposición que se requiere nosotros por eso en la convicción de que hay que participar en política como deber como lo digo desde el primero hasta el último capítulo nosotros hemos convocado Margarita está dirigiendo un esfuerzo bien importante a través de México Libre y curiosamente hemos tenido el privilegio de recibir en nuestras filas a muchos de esos miles ciudadanos que el PAN de los últimos años rechazó cito también ahí unas anécdotas de cómo este grupo fue capaz de alterar el padrón del PAN en Baja California por ejemplo en un panismo de 9 mil integrantes abren el padrón sin decirle a nadie más durante 14 durante 11 días nada más y meten 14 mil nuevos militantes entre los cuales según se investigó hay desde trabajadoras sexuales de la zona norte de Tijuana meseros taxistas etcétera cuyas credenciales y firmas habían sido obtenidas no para afiliarse al PAN sino para incorporarlos al seguro popular la verdad y otra cosa que narro que me dolió personalmente hacia el final donde Cocoa mi hermana era candidata a Michoacán estábamos enfrentando realmente a la mafia ya de los caballeros templarios con amenazas directas hacia ella incluso una campaña que venía a favor del PAN nos matan el alcalde de la piedad que era un apoyo muy importante lo matan haciendo proselitismo en un día inhabil desde luego en favor de Cocoa nos secuestran tanto a representantes del PAN y del PRD en la zona de Tierra Caliente en la zona serrana de Apatzingán ahí en la Sierra Madre del Sur y en el Valle de Apatzingán a todos los representantes generales y de casilla y promotores de votos del PAN y del PRD los secuestran los caballeros templarios los amenaza personalmente la tuta los encierra hasta que pasa la elección y mientras eso pasa el candidato del PAN que era Marco Cortés en la capital hace acuerdos para intercambiar votos y cruzar votos con el candidato del PRI a la gubernatura que entonces era Fausto Vallejo ese tipo de cosas te hablan de que es un partido donde ya no puedes pertenecer y yo creo que se requiere la acción política definitivamente entonces pensaba que o cambia el PAN o hay que hacer otra cosa el PAN no cambió porque no les interesa cambiar antes bien se postuló como candidata a diputada y salió diputada del PAN la novia del Chapo Guzmán por ejemplo y otras cosas y Marco Cortés estaba digamos entendido con el gobernador que después salió ni más ni menos que pues empapelado por el narco y aquellos que no querían correr del C4 se acuerdan que no mandaban nunca indemnizar resulta que llegaba el hijo ahí de Fausto Vallejo se llamaba y se despachaba ahí como si fueran sus amigos de toda la vida una tragedia por supuesto en toda la línea este tema de la captura del Estado yo tengo la impresión de que no ha sido todavía captado en su digamos en su totalidad porque requeriría para enfrentarlo de un acuerdo de Estado esto no es una cuestión de partidos es una visión mucho más amplia si la verdad y eso eso hace falta insisto el presidente López Obrador si tiene la fuerza política para hacer ese acuerdo de Estado pero me da la impresión de que o no lo quiere hacer o quizá no ha registrado este concepto de captura del Estado que yo lo presento en el libro y que se lo expongo en la carta el problema no es si las drogas esta o aquella el problema no es un partido u otro es que el Estado mexicano está en peligro hay zonas enteras del país donde ya no gobierna el gobierno de México gobiernan los criminales ve lo que está pasando estos días el cártel de Jalisco Nueva Generación reparte despensas la gente del Nuevo Zetas o Nueva Escuela se reparten despensas el cártel de Sinaloa reparte despensas pues es una organiza bodas se salen cuando quieran incluso bueno pues no me detengo más en ese tema porque creo que está bastante claro que tenemos ahí el principal desafío oiga si yo hubiese sido el editor le hubiese dicho presidente ponga su discurso del decálogo se acuerda que el discurso muy me molaba el decálogo no se olvida aunque lo menciona por supuesto el discurso en el Congreso de los Estados Unidos que si yo tuviese con la perspectiva o retrospectiva que dan los años que elegir las dos piezas oratorias más importantes de su administración yo elegiría esas dos probablemente la verdad es que ya es un libro muy largo y me disculpo ante los lectores ¿no? suena muy bien no se disculpe es un libro que tiene agilidad yo diría que no le sobran páginas digo a algunos les gustará más el tema de cómo gestionaba los desastres naturales o no pero en todo hay esta perspectiva de que nunca se decide con nitidez entre tener flan o gelatina sino entre cómo manejamos una tormenta tropical o un terremoto digo no se decida entre nada agradable así es y este bueno por esa razón ya fui hay muchas cosas que escribí que ya luego no publiqué me reclamaba alguna expolabora de cómo no pusiste en decisiones difíciles la decisión de hacer valer la ley de que respeta los mangles en México a pesar de que tenías a todo a un chorro de gobernadores en contra y hasta secretarios de tu gabinete en contra la vaquita marina también ¿no? bueno también un poco no pero hubo otras decisiones que tuvieron que ver con tocar intereses importantes en fin pero es lo que finalmente pudimos hacer en este libro Leonardo oiga aquí tengo atrás los de Kissinger o sea si quiere ponerse le enseño el tamaño de las memorias debe ser no pues ya escribiré otra cosa tengo a lo mejor vamos a ver cómo responde la gente a este libro había mucho interés había ya una muy buena respuesta a la preventa que terminaría hoy ya está anda por ahí un PDF hechizo y pirata revíselo no le vayan a meter ahí fake news sí exacto bueno es posible que lo hayan hecho de mala fe o sea es un libro que está incompleto y además puede tener cosas falsas el bueno es el que se vende legalmente en los ebooks en las tiendas en Amazon se puede pedir un ejemplar impreso y bueno pues ojalá les guste Leonardo a ti ya y a la gente que nos está escuchando y viendo yo quiero decirle que lo disfruté muchísimo ya le digo en la historia contemporánea de México recordamos por supuesto haber vivido todo eso una lectura con alguien que tuvo pues la posición de ser presidente de este país creo que es inmejorable y además problematiza usted muy bien no la pone sencilla decir a ver todo era muy simple yo era muy listo entonces había que hacer esto y yo hice lo mejor o sea hay una problematización que se agradece de cómo pues en circunstancias complejas se fueron tomando decisiones algunas de ellas con buenos resultados reconoce usted algunos errores que por supuesto quedan ahí para quien quiera leerlos que para eso son los libros de historia para aprender dicen que los que toman decisiones en política tienen política comparada e historia no hay laboratorio donde experimentar pues no sabía eso se me hace muy interesante ¿no? yo enfatizo ya casi para terminar Leonardo lo que digo en el libro ya lo había dicho antes en otro por ahí que es la reflexión de Chris Lip que yo le oía a Alonso Lujambio en paz descanse también lo menciono es una decisión un capítulo muy difícil la carrera por la presidencia entre mis propios colaboradores las afines en fin pero decía Alonso citando a Chris Lip que en política hay dos tipos de políticos o de personas ¿no? los que pueden dormir y los que no pueden dormir y de los que pueden dormir también hay de dos tipos los que no tienen principios y les vale absolutamente gorro hacer lo que se les da la gana yo hablo de muchos de esos en el libro y los que tienen principios pero nunca se toman la molestia de aplicarlos a la dura a la concreta realidad de la vida pública en cambio los que no pueden dormir son políticos que tienen principios pero tienen que aplicarlos a decisiones como oye o cierras el déficit para salvar las finanzas nacionales y lo que implica subir impuestos o te quieres mantener así en la popularidad no subes impuestos pero truenas las finanzas y el país esos dilemas éticos no te dejan dormir a veces entonces hay muchos de eso fue muy difícil tomar decisiones y gobernar sí también ha sido un privilegio enorme que me ha dejado lleno de satisfacciones escribo porque me gusta mi padre el escritor por cierto también lo narro en el libro y también porque necesito ingresos además así que eso es lo que hay atrás de este libro y lo menciono esto ¿por qué? porque hay quien diga pues no es el momento más oportuno además en medio de la pandemia y en este año es muy oportuno para mí me resultó digo más allá de que lo quieran más o menos extraordinariamente útil hacer este efecto espejo 2009-2020 pues ojalá sirva ojalá sirva a quien lo quiera ver ojalá le sirva al gobierno al propio presidente pero si no a la gente para asomarse a la vida pública y sobre todo tomar una decisión a la que yo convoco en el libro hay que meterse en política hay que participar hay que exigirle al gobierno hay que ir a elecciones hay que postular candidatos hay que criticar cuando hay que criticar hay que apoyar cuando hay que apoyar pero hay que organizarse en partidos políticos si los que sirven los que están ahora no sirven pues habrá que hacer otros que es lo que estamos haciendo si el que estamos haciendo no sirve o no les gusta pues habrá que hacer otro o en los que están pero hay que participar en política el único remedio para México es mi conclusión de otra sección que es sobre el presente un poco antes de la carta al presidente es tenemos que cambiar el rumbo del país ahora y la única vía es la política este libro es la historia de un político que aprendió a que la política era un deber y que le tocó tomar decisiones difíciles precisamente porque estaba presente en cada una de ellas un dilema ético bueno pues la verdad es que me alegro muchísimo de haber leído el libro y haber tenido el privilegio presidente de haberlo conversado el día de hoy con usted invitamos por supuesto a quienes nos siguen a través de esta transmisión le quiero decir que me es encantado estar presente con usted en algún salón y poder efectivamente conversar con el auditorio sobre esto pero bueno es lo que tenemos en estos tiempos y se lo agradezco muchísimo que tenga mucho éxito y muchas gracias nuevamente gracias Leonardo y gracias a todos buenas tardes gracias bueno pues ahí tiene usted la conversación con quien fuera presidente de este país del 2006 al 2012 ahora autor de este libro decisiones difíciles Felipe Calderón el día de hoy en esta conversación muchísimas gracias yo soy Leonardo Curcio y agradezco mucho su atención y agradezco y agradezco